20th Century Fox reveló el tráiler de X-Men, Dark Phoenix pero parece que los seguidores de esta famosa saga han tenido sentimientos encontrados, unos lo aman y otros lo odian. En este nuevo adelanto veremos una vez más a Sophie Turner interpretando a Jean Grey, quien ahora descubre el inmenso poder que alberga en su interior y que la transforma. En Dark Phoenix, Luke Perry, actor de Beverly Hills 90210, sufre derrame cerebrayo que viene tal vez te guste o... Tal vez no pero te advertimos que es un spoiler, pues el tráiler también confirma uno de los acontecimientos que... Ya se venían rumorando tiempo atrás, la muerte de Mystique Jennifer Lawrence, a manos de Grey, por lo que en... Un principio su personaje sufre la muerte de su amiga. La película se estrenará en julio 7 y las expectativas... Que tiene son muy altas pues cabe recordar que X-Men, Apocalipse tuvo una baja recaudación en taquilla a comparación de... Las otras secuelas que han tenido mayor audiencia, así que se espera que Dark Phoenix tenga un mejor recibimiento. ¡Suscríbete al canal!